Ahí, regresamos, relajamos aquí, ¿ven? Eso, crucemos el cuerpo, vamos una vez más, con el otro brazo, con el que empezamos, vamos. Eso, regresamos, bien, relajamos, relajamos, vamos con la otra. Ahí estamos, aguantamos, aguantamos, que citamos el tiro, que citamos el tiro. Ahí estamos, muy bien, relajamos bien. Ahora ahí, la que está sentado, vamos a mirar el tronco, aquí, ¿ves? Un poquito, nos agarramos, y acá, quien está sentado puede ser sobre esto. ¿Sí, ves? Solo mover el tronco. Vamos, aquí, ¿ves? Sí. Sí. Bien, y se suena el tronco. Contramos, regresamos, relajamos, vamos al otro. Bueno. Ahí estamos, regresamos, bien, relajemos. Vamos una vez más. ¿Sí? Ahí estamos, muy bien. Ahora el otro. Ahora el otro. Esto, bien, bravo. Aquí, relajemos. Y ahora aquí al frente. Aquí, y abrazo. Bueno, a continuación, vamos a aplicar a ustedes, más que todo para los personas chicas. Son cuidadores. Quieren que están aquí, cuidan a alguien. O vamos a cuidar a alguien, a los familiares. Son los... Buenas noches. A los familiares, ya están los familiares. A los familiares, ¿sí? Sí. ¿Cuál es una cosa que tenga alguien acá con ustedes? O que no sea una persona enferma. Nada. Allá, ¿qué? Bueno, instrucciones de S&D. Cuando ustedes contesten aquí, esto es un examen. Simplemente ya van a contestar, en base a su experiencia. Esto no lleva un caro. Vamos a estar tratando con ustedes y lo perciben. En la parte superior, dice nombre. Pero en este caso, es confidencial. Solo quiero que les pongan dos números de teléfono. Ya sea de ustedes, o de otras familias, para poder contestar con ustedes los procesos. Si les contactan con un día. Y se les va a dar el resultado. Esto es un cumpleaños. Nosotros tenemos la tabla de un plazo. Todos vienen acá. Nosotros ya hablamos con todo esto. Y depende de la tabla de que quiere el test. Hay que matar la respuesta. Vamos a estar en base a su experiencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Si tienen alguna duda, sobre lo que vas a fumar, o cómo acercar. Aquí se lo puede ir entregando. Lo llevamos un folio de información sobre lo que se va a hablar. Ahora, aquí en la tabla, es muy importante. Y ustedes lo puedan, haya compartido también con las demás papás, con los familiares. También la respuesta, también con el folio de una X. Y todos los que ustedes quieran acompañar. Gracias. 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 Bien, Caramba. lo que significa lo que es, cuidador, es cuidador. que significa lo que es, cuidador. ¿Qué es, cuidador, que significa? märi, cuidador? Aya. ¿Ahabie, cuidador. a alguien, cuidador. because you're good. aya. aya. also, ser, acuadmico. aya. La pregunta, la pregunta, la pregunta, hacera Cuidador está bastante considerable y aceptada por Haya Panco, la pregunta ¿sí que sea? lo que es cuidador, es cuidador, es una persona que se encarga, es una persona con discapacidad, aunque estoy claro, ya sea cualquier o dicho patrón, ok, ya teniendo otro concepto, vamos a entender que el síndrome del cuidador es a quien dedican gran parte de su tiempo a cuidar de personas dependientes, ok, no independientes, son cosas diferentes, dependientes de su que usted, usted o usted depende de otra persona, independientes de lo que nosotros hacemos aquí, rehabilitar, para volver a independientes y que puedan hacer muchas cosas de actividades de la vida diaria, ok, y ahí dice que la exigencia que ello conlleva, puede llevar al cuidador a un estado anímico de abortamiento tanto físico como emocional, así todo nos ha pasado, a todos, a todos, por muy mínimo, o sea, por ejemplo, que nos hayan dejado, puede dar el hermanito, al primito, nosotros ya estamos cansados porque nos dejaron sin siquiera solo una hora, ¿qué pasó? ¿qué tipo de cansación es? Física. Ya cuando decimos algo emocional, cuando una persona se encarga de un paciente ya con algo más grave, una patología que sí ha afectado bastante físicamente a este paciente, entonces, ¿qué recae en él? La emoción es, se siente triste, se siente desesperado, y viene otra cosa porque no sabe o no tiene la información correcta cómo conllevar su estado de personalidad con el estado de personalidad de paciente aquí en esta ciudad, ¿ok? ¿Alguna duda? Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las señales de alerta, esto es muy importante, pongamos todos cuidado, cuáles son las señales de alerta que una persona enfrenta al momento de padecer síntrome de cuidado. Miren, cansancio persistente. ¿Alguien ha pasado? Alguien que cuida aquí, vamos. Todos hemos cuidado a alguien, a mí, si a mí me tocaba cuidar a mi mamá, y yo he sentido cansancio completo. Ajá. Ahora tenemos lo que son problemas de sueño, mucho pensamiento, mucho estrés, mucho sobrecargo de pensamiento, de movilidad, de mañana, voy a descargarme, todo lo mismo. Eso produce que toda la noche a usted se le pasa el asiento y ya no es. ¿Ok? Ahora vamos por el desinterés por vivir nuevas experiencias. Oíganse bien, como yo estoy estudiando, yo no tengo tiempo para hacer esto, no puedo hacer esto, no voy a seguir estudiando porque me toca cuidar a mi mamá, no voy a ir al trabajo, ya no me voy a retirar, voy a renunciar, tengo otros cargos. Eso es no convivir o no sentirse traído por hacer otras actividades que pueden ayudar para mejorar o privalar esa mente. ¿Ok? Ahora tenemos la idea de irritabilidad, dolor sin tener problemas de salud. O sea, no deben el pan, no deben el toque, no deben el brazo y realmente no tenemos ninguna patología que tampoco estamos padeciendo, como la que está padeciendo el paciente o el paciente que hay que cuidar. Ahora miremos en la dinámica social. No puedo salir porque, o sea, me invito a mi familia, vamos a una fiesta, no nos puedo. Estoy cuidando a alguien, soy el encargado, soy el principal ato. Ahí lo más. Nos quedamos cerrados en la cita, bien guardadito. Y sé que ahí terminó todo. Ahí me pasó con nuestra vida social, nuestra un poquito de distracción, de soltar un poco ese estrés, esa tensión que nosotros tenemos. Ahora veamos los niveles extremos elevados, lo voy convencionando bastante repetidamente. Y eso es sobre la compleja. Alguno de ustedes, el apartado, dice que me duele, que me duele, que me duele, que me duele que me duele el hombro. Y eso es, etc. Esto es uno de los, es una de las cosas que se mira bastante reflejado en el estrés. Todos los músculos se perjan y dicen, uy, estoy grave, hacemos locura, pierna, yo mío, ya estoy grave. Yo también, ya, los dos, ya tenemos. Vamos grave. ¿Y cómo nos rehabilitamos los dos al mismo tiempo? Listo. Ahora vamos a ver el consumo de ansiolíticos. Nos sentimos cansados, nos vemos agua, en muchas cosas. Ok. Estas son las señales de alerta que nosotros tenemos que tomar en cuenta para lo que es lo que es el síndrome de cuidador. Queremos que los sentimos identificados y sustar así como que yo tengo, yo los padezco, yo los mentir y cualquier cosa de ellos. Hay que estar muy atentos a esto. Ahora vamos a hacer un compañero. Ok. Bien. Entonces, ustedes se dirán, escucha, todas esas señales, todos esos síntomas, pero ¿cómo voy a prevenir yo eso? ¿Cómo voy a prevenir lo que Dani ya comenzó? ¿Cómo voy a prevenir yo un síndrome de cuidador? Bueno, para ello, tenemos cuatro puntos importantes. Hay más, pero los básicos y los que realmente son más fundamentales y ayudan más, son, cuando usted tiene enfermedad y su evolución, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a lo que estamos haciendo ahorita. Quizás usted va a decir, escucha, yo vine a mi terapia, no me voy a decir que a mí no estuviera haciendo mi terapia, pero no. Esto también es parte de la terapia, porque como ustedes están conociendo, ustedes están aprendiendo, quizás cosas que ustedes no saben, vamos a ver. Alguien que me hace la mano y me diga, yo sabía que existía síndrome de cuidador. ¿Quién sabía que existía síndrome? Nadie, ¿verdad? Hasta ahorita todos se dieron cuenta que realmente sí existe, y es la gran carga ya sea emocional y física que llevan a estudiar el cuidador. Bueno, para ello, entonces lo importante es lo que estamos haciendo ahorita, por eso se está transmitiendo, porque quizás los que no pueden venir también los pueden recibir, o sea, no se van a quedar clientes de conocimiento, saber que sí existen y saber sobre todo cuáles son sus señales de alerta que ya lo mencionamos. Pedir ayuda cuando se necesita. Si yo tengo a alguien a cargo, ¿por qué? Voy a decir, escucha, este realmente es mi mamá o es mi hermana o soy la persona más cercana a él. No, no le puedo decir a nadie, no, que me ayude a que lo lleve a la terapia, que lo lleve a la cita con su médico, que me va a comprar los medicamentos. Entonces ahí empezamos a sobrecargar nosotros mismos por el hecho de no querer pedir ayuda. Entonces lo importante y lo básico es pedir ayuda ya sea al vecino, al hermano y a la iglesia, o sea, en cualquier momento que usted asista o algún conocimiento se tenga, pide ayuda por lo más mínimo, eso va a ser fundamental en la vida de su vida y de su paciente, bueno, de su persona a cargo. Buscar espacos para uno mismo, que es importante y es una de las grandes señales que te da, que si dejamos de hacer las cosas que nos gustan, ya sea pues, si el que le gusta venir al campo o a su poco ya no juega porque ya tiene a su persona a cargo, el que le gusta hacer la compra ya lo bajaste, si le gustaba irse con su amiguita o con su vecina allá a tomar el café para hablar de los demás, no, de los demás no, sino hablar de cosas importantes o lo que sea ya no lo hace, ¿por qué? Porque escucha, ya tengo a cargo yo a mi papá, a mi hermano, a mi primo, a mi hijo, lo que sea y ya no lo hace. Entonces, ¿qué es la forma de que podemos prender nosotros este síndrome? Darnos ese espacio e incluso involucrar a nuestra persona que tenemos acá en este espacio. O sea, no, o sea, no dejarnos aislados, tampoco como aislados, pero es aquí donde miramos que estén en este lado los puntos. El pedir ayuda para que nosotros podamos tener un respiro y podamos salir y poder salir de nuestra zona de confort, poder tomar aire, irnos a solas, si queremos estar a solas o si queremos estar o si queremos hacerlo. Aprender a relajarse. Justo que, a veces, pues, coge, ahora con internet facilito uno, con mi YouTube ahí, ejercicios para relajarse, ejercicios de respiración o destinamiento. Estos ejercicios, aunque ustedes digan, ah, hice ejercicio, yo intento hacerlo, les digo, háganlo todos los días y vamos a ver a ustedes la estanca que tienen a realizar estos ejercicios. Entonces, es muy importante este punto también. Ahora, pueden decir ustedes, al inicio preguntamos, para aplicar la prueba, ¿quién han sido los cuidadores o son los cuidadores? Bueno, un poco. Pero quizá ustedes no saben si realmente han formado parte o forman parte ahora de un cuidador, de influencia del cuidador. Entonces, aquí les voy a explicar. Hay tres tipos de cuidadores. El cuidador principal es la persona que está a cargo tanto económicamente como en el cuidado general de la persona que está fecha. Es decir, normalmente siempre es el familiar. Ya sea, pues, si era la mamá, pues, el hijo es el que está a cargo de su madre. Entonces, es la persona que está a cargo tanto económicamente y en acompañamiento. El cuidador formal, normalmente, es bien raro que se dé porque ya, pues, esto ya requiere un poquito más de gasto porque ya es involucrar a un personal profesional de salud. En este caso, un vicioterapeuta, un enfermero o cualquier persona que esté a cargo de la salud. Entonces, usted le paga para que esa persona le vaya a ayudar, promueva de su cama si no se muere o lo cuide. Entonces, ahí, esas son las personas que toman parte y ese es un cuidador formal. El cuidador informal, que es, quizá en que muchos en algún momento han sido, pues, es alguien no cercano, no es de la familia, pero sí está en su red cercana del cuidador. Es decir, un amigo, un voluntario, el vecino. Entonces, ustedes pueden decir, apútenme, yo soy muy cuidadora en algún momento porque yo le ayudé a tal persona a cuidar en un momento a alguien. Entonces, esas son las personas o esos, esos son los tipos de cuidadores que existen. Entonces, a veces, quizá es si cesa como otra vez en el que, no, yo no he cuidado a nadie o no, yo no he cuidado a nadie. Entonces, ahora vamos a explicarlo nosotros. Bueno, ya hablamos de la disminución, de los incíntones, de la no depresión. Ahora vamos a hablar de los cambios a los cuales el cuidador se prende. Como punto número uno, tenemos los cambios en la vida, en la vida laboral. ¿Qué pasa? El cuidador está en su hogar de trabajo, no tiene que ir, acompaña a su hogar a hacer a la cita médica, a la terapia. ¿Qué pasa? En cierto trabajo, como en todo, se deja una hora laborable. Ahí se hace estar en esta parte. Les quitan las horas, después no se las quitan o les dicen que... Les pongo a hora. Con punto número dos, tenemos los cambios económicos. Ejemplo, el costo de llevar a la paciencia a la cita médica, el taxi, los viajamentos. Un ejemplo, se entera que pica a muchas personas desde el bus, el bus, el baño, el taxi, el relevo, el bus. Porque hay personas que vienen de afuera, entonces la parte económica se va a ajustar. Y eso va de la mano, igual con los cambios de la vida laboral. Porque cualquier familiar dice, oh, le están descontando la barra de mi trabajo, ya no les pagan iguales, con eso impuro en un gasto con mi familia. Entonces ese es el cambio. Y ahí tenemos los cambios de las razones familiares. Si es un hijo o una hija y ya están casados, tienen sus propios hijos, sienten que el fin de semana ya no pueden hacer las citares que hacían antes, como sería el parque y la comer, ir al cine. Porque sienten que tienen que estar con familiar. Todas las las otras semanas. O, pasan los de luna a la reserva de avance y los fines dicen, no tengo que ir a mi papá, tengo que ir a mi papá, ya no hacen cosas, ya no hacen con familiar. Tenemos cambios de oso y tiempo libre. Cuando hablamos de oso, hay esas actividades que comunes hacemos. Por ejemplo, salir, salir a pasear, leer un libro, ver un partido de fútbol. Dejan de hacerlo porque es el tiempo que les dicen. Si yo veo un partido, ese tiempo no puede traer a mi familiar, a cuidarlos. Dejan de hacerlo porque sienten que ya no, o sea, no, 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 no puede, no puede. Y entonces se da afectado. Entonces ahora tenemos las recomendaciones, cómo poder afrontar esta situación. Ya lo venimos hablando, mi compañera mencionó, lo de cómo debemos de hacer cosas. Entonces al contrario, lo que está en el mismo círculo. Entonces, en la recomendación cualquiera tenemos informantes, acompañados de síndromes. Y se va a tener que informar de los tres síndromes. Así es. Al contrario, el familiar debe informarse de la patología del paciente. Conocer, ejemplo. Una persona con granos cerebrales. Tiene que informarse que este granos cerebrales, que el cuidado debo tener. No es un problema de postura. Es muy común que un paciente encamado no puede morir con el color. Entonces, ¿qué es lo que deben tener? ¿Cómo deben hacer? Informarse bien. ¿Cuáles conocimos? ¿Cuáles conocimos? ¿Cuáles conocimos? ¿Cuáles conocimos? ¿Cuáles conocimos? ¿Cuáles conocimos? ¿Cuáles conocimos con otras personas? Ustedes tenían un círculo de amigos. Ustedes ya no saben, ¿qué es lo que pasa? Que uno se isla, se cierra con lo mismo, entonces caiga de todo el mundo. Deja de citar a los niños conmigo. Deja de ir a fútbol. Deja de ir a comer. ¿Por qué? Que ahí lo es muy lindo. Entonces no. Es a platicar con mi vecino. Tiene mucha confianza. A veces hablar nos quita el estrés. Platicar, el círculo de hecho. O simplemente, una técnica muy importante es mirarte al espejo. Y hablar con un amigo y decirte, yo puedo, yo me siento así, me siento así. Ustedes están en el espejo. Sacar todo lo que hay dentro. Porque ese es lo que nos senta. Nos pone que amaneció dolorido, no sé por qué. Usted no sabe por qué, pero en su cabeza cae, está pasando todo lo que está pasando. Entonces, comuníquese con otras personas. Platique de sus problemas con alguien de confianza. Puentele con ustedes gente. Tenemos después, cuida tu propia salud. Alguien que esté bien. Tome agua. Me gusta, verduras. Comida con las luciadas. Porque a veces uno dice, ay, no, no tengo tiempo ahorita de cocinar porque si mi familia no se puede caer, no voy a comer algo rapidito. Entonces, alimentarse bien. Y pone de tiempo para sí mismo. Ya hablábamos. Aquí vendría la parte de su familia y el cuidador. Si yo tengo un tiempo libre, me hago una película, me hago un libro, me escuchamos música, bailemos, cantemos. Tantas cosas, leer un libro, como decía, relaja bastante, ayuda bastante emocionalmente a ver una película. Cocinar juntos. Por ejemplo, en mi casa, 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 cocinar juntos. ¿Qué te pasa en las cuotas? Otro también bien importante es salir a caminar. Es que nos recomiendan a los pacientes caminar en las cuotas. Uno camina en la vida solo por caminar y no. Y no es lo mismo caminar, podría ser un mandado de caminar por la raja. Es una camina terénico. Cuando usted esté solo, camine, piense y analice el panorama de las áreas verdes. ¿Verdad? 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 ¿Aparte trabajador? ¿Verdad no está emocionada? Sí. Entonces, ese sería todo. ¿Aquí? Ok. ¿Verdad? Bien. Ahora, este, vamos a hacer lo que es una demostración de cómo deben de movilizar a una persona que esté encamada? Ya sea que no esté totalmente consciente o no tenga la suficiente fuerza o que sí tenga poca fuerza pero necesite aún nuestra ayuda. Entonces, antes de todo, nos gustaría al menos dos voluntarios o al menos un voluntario que nos podría mostrar cómo creen ustedes que se debe de levantar un paciente o una persona que tiene alguna infección de la cama. No sé quién le gustaría que ayudarnos en esta parte. ¿Un voluntario? ¿Aquí? 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 No, exactamente. Estamos para aprender. Así nosotros miramos cómo creen, ya sea una o dos personas, cómo creen que deberían de levantar o cómo lo levantarían ustedes. ¿Aquí ya lo han hecho? ¿Cómo lo han levantado? Y luego nosotros mostramos, pues, la realidad o cómo deben de levantar. Entonces, lo sé si. No se te hagan la universitaria. 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 ¿Cómo debe ser? No se te hagan la universitaria. 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 Vio mi posición ¿Cuál es mi error? Exactamente ¿Me dolió la columna? Exactamente ¿Vamos otra vez? ¿Reguicemos hacia allá? Miren Hacemos Recordamos estos pasos Tiramos Lo hacemos hacia la orilla Metemos una de mis manos Mire mi posición en mis pies Esta paciente está pesada Vean Y esta aquí Listo El paciente ya está en orilla de la cama Y no nos matamos tanto ¿Y usted no tiene problema? Si no tengo problema Me duele mi columna Mis rodillas están fijas Y no voy a provocar que el paciente me caiga Porque caigo yo también ¿Listo? Vamos a salir Ahora ¿Qué pasa cuando encontramos un paciente bien gratis? Cuidadores chiquitos Miren Vean Bueno Ahora vamos a simular Como dijo mi compañera En algún momento de nuestra vida Nosotros Nos lo hacemos Porque creemos que es la forma correcta Y hasta aquí ya no nos explican Nos damos cuenta de la forma correcta Voy a hacerlo como yo también En un momento de mi vida Porque yo soy doctoradora también de pacientes Entonces como yo en mi vida lo hice Lo que quiero hacer con ella Con mi modelo Con mi paciente Es sentarla Si la persona no tiene mucha humildad Si no se puede levantar por ella sola Como yo lo voy a hacer Para que se sienten En la tía O en la cama Al borde de la cama Como yo lo hice un momento de mi vida Como yo lo hice un momento de mi vida Como yo lo hice un momento de mi vida Ahora vamos a explicar la forma correcta Hacemos lo mismo Giramos los pies Si la persona tiene fuerza en la parte de arriba Coloco la mano al nivel de la cabeza Luego trabajo en el gusto Siempre Cuidándola con uno a un pie Bajas adelante que el otro En esta posición Con esta Depende ¿Cuál será el pie? Cominante ¿Cómo? Depende ¿En verdad? ¿En un pie? ¿En el pie? ¿En el pie? ¿En el pie? Ajá Entonces ¿Mi mano va en la rodilla? ¿Qué sabe? ¿Mi mano? Depende de lo que estemos ¿No? En este caso estoy del lado Derecho Entonces Mi mano izquierda va Abajo de Y hombro La otra mano va Sosteniendo La rodilla Si el familiar tiene fuerza Lo apoyo Lo apoyo aquí Y Y Ya ¿Listo bien? Sí Bueno Ahora vamos a hacer Uno que Creo que muchas citas En algún momento Comestimos el error Y es ¿Cómo basarlo De la cama De la silla De una silla normal A una silla de ruedas Entonces Lo vamos a hacer aquí Acá Vamos a ver Importante En el punto Acercar la silla Aquí A un costado De nuestra cama O de la silla De donde sea Que lo vamos a trasladar A un costado Otra Otra punta Si lo damos ahí Que nos va Y más Que estamos todos Entonces Aquí ven La puña Ahí El prendo Como le digamos Pero también Ya nos dieron de lado Ya no nos acercaron A la cama Ya no nos sentaron Entonces ¿Cómo lo voy a pasar ahora? ¿Cómo lo haría cualquiera? ¿Cómo lo haría? Que ahí lo tiran Y no le puso la cuña Y no le puso la cuña Ya voy a dar Y si no le puso la cuña Le fue Otro accidente Como debería de ir Siempre la fijación de la piel Donde más lo quitamos seguro Si mi pie estuviera aquí Este pie es que tiene que ir adelante Porque yo voy a hacer una rotación Voy a girar para afeitarlo Si yo tengo aquí, se me hace muy difícil Por lo tanto Este tiene que ser el pie Porque es el lado de donde yo voy a girar Entonces ¿Cómo vamos? Vengo, le pongo la mano de paciente aquí Mis calitas Me las trajo aquí Si él tiene un poco de fuerza Pues me va a ayudar Si no tiene fuerza, pues va a costar un poquito más Mi columna, no así Sino aquí Entonces, viene la fijación Venimos aquí Hacemos acá como un empuje Le pongo la mano de la cruz un poquillo para que salgan reacciones Cuando me levanto un poquito Y vamos Un, dos, tres Así Miren acá Lo voy a hacer despacio Acá Y le hago Como un levantoncito Y vamos a hacer despacio 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 Para que fuera ¿Para que fuera? ¿Para que fuera? Apoya la mano de la cruz un poquillo para que salgan reacciones ¿Listo? ¿Alguien? ¿Algo más? Solo cuestión Si alguien tiene pregunta O algún tipo de comentario Alguna experiencia de vida que quieran compartir O no sé Cualquier duda que tengan La pueden hacer en este momento Sin una pena Sí Muy bien Muy bien En este momento Podemos acompañar a este pregunta Sí Ajá Una pregunta Ajá Que no sé Por lo que Tienen toda la ciudadana Pero Porque 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 El 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 Ok Está bien Nosotros No tenemos El 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 No toma Muy bien Está bien No hay ningún Ruego Vale Gracias También por La Estamos a la orden Como yo se lo he dicho a varios De los pacientes Cualquier duda Estamos aquí para Para aclarar Y si no Si no tenemos la respuesta Lo que estamos entre todos Porque trabajamos Aquí en En la fundación Y con mucho gusto Nosotros le agradecemos Los dudas ¿Listo? Gracias ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Debería de costar Porque el cliente Le pone Un pie sobre dos Por ciento Ah Porque Es más fácil La aplicación Si usted solo Lo lleva Los dos pies Ahí Al momento Que usted Arrastra Los dos pies Si no tiene Cuesta Se le va a quedar ¿Ya? Va a quedar Cuentando Entonces así Al momento De este cruce O sea Vamos De un solo Estamos evitando Tampas de estreno Tanto movimiento Al momento Algún De cara Que le podemos Contar A salud Al paciente Entonces aquí Un solo Una aplicación Y es más práctico Y realmente Si usted Si usted No le pone En mente Como que Es cierto Llevar el púo Hago más esfuerzo Mientras que Seguimos los dos Uno va Sobre el otro Y un solo Y la otra Es también Tomar Inferno El trabajo Por ejemplo Para un paciente Que tiene El método Cervascular Como ustedes Lo llaman Derrama Hay un pie O el lado derecho Que se ha afectado Uno de los pies No tiene respuesta A querer levantar Entonces lo que hace Hace Es subir el pie Afecto Sobre el pie Y darle vuelta Y así El pie afecto No queda Vagando Ya todo Llevar ¿Listo? ¿Algunas Las dudas? Bueno Nada más Agradecerle Por su tiempo Por haber asistido A la charla Por su atención La verdad que Estamos muy agradecidos Pues porque Formamos parte de esto Y pues Para nosotros No hay cosas De que transmitir Por los proyectos Que quizás En algún momento Nosotros tampoco Los teníamos Entonces Les agradecemos mucho Si alguna vez Ustedes Dicen Como Pucha Me gustaría Que hablen de esto O no enseñan Algunos ejercicios De esto O lo otro Nosotros Sin ningún problema Podemos hacer los videos Para la página Para que esté ahí Y entonces En cualquier momento Es como Ah Voy a ir a ver Como se hacía Pero yo voy a ir A ver allá Entonces Cualquier cosa Solo es Gracias a nosotros Y ningún problema Lo arreglamos ¿Verdad? Muchas gracias Muchísimas gracias Solo que nos quedamos Un ratito Para darles Pequenos Ronditas ¿Verdad? Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.